Bueno, vamos a seguir conversando con la profesora Saida Arteta, pero antes déjeme preguntarle si entraron hoy en TiendaMía.com, porque allí está el verdadero Black Friday. ¿Todavía no entraste hoy a TiendaMía.com? Te estás perdiendo el verdadero Black Friday y las ofertas ya se están agotando. Hay descuentos de hasta un 70%. Vas a encontrar el termo Stanley a tan solo 9 dólares con 90. Legos desde 2 dólares. Lentes, videojuegos, ropa de verano y todo lo que busques está en TiendaMía a precios increíbles. ¿Qué esperás? Las ofertas son por tiempo y unidades limitadas. Puedes pagar con cualquier tarjeta internacional y si no tenés, te regalan una Prex Mastercard prepaga. Ingresá a TiendaMía.com y solicitala gratis. Dale, disfruta el verdadero Black Friday como nunca lo viviste en TiendaMía.com. Bueno, zika, chikungunya, dengue, proximidad del verano, la presencia del vector, que es el mosquito Aedes aegypti, esta sensación de que puede pasar, nos lleva a otra pregunta que también se ha discutido mucho, se habló, se mostró, que es el uso del repelente. Recomendaciones. Bueno, en realidad el repelente tiene eficacia. Hay que aplicarlo de acuerdo al tipo de repelente, pero hay algunos de mayor duración, de menor duración. Hay que tener precaución con los niños menores de un año y con las embarazadas también, porque se puede absorber a través de la piel. Para eso hay algunos especiales o preferir el mosquitero. Pero es importante la utilización de repelente porque tiene eficacia. O sea, no es que tampoco nos pongamos repelente y entonces estamos inmunes. A cualquiera de estas cosas. No, no, claro. Pero son medidas que se suman, ¿no? O sea que repelente en una casa en verano debería haber. Y sí, debería haber. Y sobre todo para estar al aire libre. Todas las medidas que nosotros conocemos de tratar de estar lejos de los mosquitos, ¿no? Como los vaporizadores eléctricos, las medidas naturales, algunas que pueden o no tener cierta eficacia. Y después la aplicación de repelente sí está recomendada. Profesora, además de todo esto tenemos los virus estacionales que llegan siempre con el verano, que generan trastornos digestivos principalmente o malestares. Se superponen, es decir, ¿unos pueden complicar a otros en el caso de que alguien pueda contraer alguna de estas enfermedades? No, es difícil que la persona esté cursando dos dos dosis agudas a la vez. En general los virus que son de sintomatología más bien digestiva, que dan diarrea sobre todo. Son muy sintomáticos desde el punto de vista de lo digestivo. Pero dengue sobre todo puede dar síntomas digestivos. Sobre todo un poco de dolor abdominal, un poco de malestar, náuseas. Podría darlo. No son los síntomas más frecuentes. No se aplica aquello que decíamos para lo respiratorio, que no da síntomas respiratorios. Los digestivos algunos los puede dar. Incluso el dolor abdominal en dengue es un signo de alarma. O sea, es un dengue ya que no es común. Más complicado. Sería como más complicado. O sea, que el síntoma digestivo debería ser consultar a la persona. Ahí se agrega a todos los otros síntomas el digestivo. Claro, sí. Se agrega el síntoma digestivo, sobre todo dolor. O sea, tiene el cuadro febril. Exacto. Fiebre, dolor. Ahí está. Y además el síntoma digestivo. Lo que... No, la superposición de dos virosis no creo que sea el problema. El problema de superposición es, como para la mayoría de las infecciones, las comorbilidades, ¿no? Las cosas que las personas tienen de antes, por ejemplo. Las que traemos. Claro. Si tenemos una persona que tiene un trasplante renal y toma inmunosupresores o tiene diabetes o tiene una enfermedad cardiovascular. En la mayoría de las enfermedades crónicas, la fiebre, el malestar, el no deseo de alimentarse, una serie de cosas pueden complicar una patología preexistente. Entonces, no es lo mismo una persona que no tiene ninguna enfermedad que alguien que ya tiene otra. Entonces, ahí sí podrían complicar algunas, algunos casos, ¿no? Saida, de acuerdo a la situación de Uruguay que nos planteabas, que Uruguay se mantiene, a pesar de lo fronterizo, en alguna medida lejos de la explosión de estas cosas. ¿Cuán pertinente es vacunar? Bueno, existe desde el año pasado una vacuna eficaz para dengue, que no está disponible en nuestro país. Se está usando para las poblaciones más vulnerables. Y, bueno, esa es una discusión que, bueno, que son resoluciones que se toman con distintas variables. Por ejemplo, una es la disponibilidad de la vacuna, para qué país está disponible, la cantidad de vacunas que el mundo puede producir, el riesgo de enfermedad grave al cual están expuestas las personas. O sea, todas esas variables se utilizan para, bueno, y el poder de los países en esas negociaciones, para resolver qué población se puede vacunar, cuál se vacuna, en qué país, etcétera. En Uruguay no está disponible esa vacuna así, de esta manera. Entonces, en principio, bueno, quizás en algún momento esté disponible la vacuna. Y, bueno, es una vacuna que tiene buena eficacia. Podría ser que estuviera recomendada. ¿Solo para el dengue? Sí, solo para el dengue. O sea, que igual quedaríamos expuestos a las otras. Sí, a las otras, sí. Pero bueno. ¿Y cuál sería una ventaja de vacunar en cuanto a la medición? Tú me decías que teniendo una población cero hace un ratito en la pausa, sería una buena forma de medir. Claro, en realidad nosotros pensamos, pero esto es algo más intuitivo, que cuando nosotros no teníamos casos autóctonos, haber vacunado masivamente en Uruguay, probablemente hubiera sido una medida de prevención muy eficaz. En ese momento, igual, la vacuna recién estaba como saliendo. Y, bueno, ya digo, hay poblaciones que están en mucho mayor riesgo de complicaciones graves. Entonces, uno dice, bueno, creo que se priorizó eso también a nivel mundial. Y Uruguay en realidad no es un país que esté en el tapete por dengue, ¿no? Claro. Bueno, seguimos entonces con todas las precauciones para tratar de evitar que haya una población importante de Aedes aegypti, ¿no? Eso a nivel domiciliario, a nivel general. Sí, decíamos que hay algunos, los criaderos de las larvas de Aedes aegypti, que son el agua, como sabemos todos, el agua quieta y limpia, ¿no? Esa característica en recipientes más bien oscuros, ¿no? No tiene que estar muy sucia ni tiene que correr. Tiene que ser más bien agua quieta y limpia, que puede acumularse en recipientes artificiales hechos por el hombre o en, entre comillas, recipientes naturales. Un agujero en un tronco, el piso, un pozo, etcétera, ¿no? Entonces, intentar en nuestro medio ambiente, en lo que nos rodea, en lo posible, de eliminar estos criaderos. Porque realmente, igual sabemos que los huevos pueden quedar en las superficies y cuando vuelve a haber agua, vuelven a reflotar. O sea, que como sucede eso, tiene que estar en general todo el tiempo sin agua. O si es algo que tiene que tener agua, como por ejemplo, donde el perro toma agua, que esa agua sea cambiada todos los días. Entonces, ahí evitamos el crecimiento. Claro. En el caso del dengue, hay distintas cepas que están asociadas también con distinta intensidad o gravedad. Sí. ¿Pasa lo mismo con zika y chikungunya? Sí, hay diferentes subtipos, pero no tan marcada la diferencia entre uno y otro como con dengue. Son virus más nuevos, menos estudiados. Podemos leer que genéticamente no son todos idénticos, pero todos forman parte de lo mismo y generan inmunidad. Eso, cuando uno tiene una infección por un tipo de dengue, no genera inmunidad para el otro tipo. En cambio, para chikungunya uno tiene inmunidad luego de que tuvo una vez la infección, por ejemplo. O sea, que la segunda ola ahí no es tan grave. Hay una inmunidad que usted defendés. Claro, ahí no habría segunda ola. Una gran ventaja respecto al dengue, ¿no? Claro, pero igual es un virus que queda circulando siempre, ¿no? Una vez que está, como el virus de la hepatitis. Una vez que está, sigue circulando, porque está en esa población. Claro, por eso hay que evitar que se instale como una local. Claro, por eso hay que que venga por primera vez. Que venga, claro. Que se instale, que llegue hasta nosotros. Sí, el escenario geográfico, más que geográfico, humano, del entorno del Uruguay está muy complicado, muy complicado. Hay muchos casos, sí. El viajero, ¿qué debe hacer? ¿Qué debería hacer? Quien viaja, quien va a Brasil, quien va a un lugar tropical, donde supuestamente hay zika, chikungunya, dengue, y vuelve al Uruguay, ¿qué debería hacer? ¿Qué se recomienda? Bueno, mientras está viajando, debería evitar el contacto con los mosquitos, ¿no? Con repelente, con mosquiteros, con tratar de evitarlo en esos lugares. Bueno, y cuando vuelve, lo más importante es controlarse síntomas, temperatura, etcétera, ¿no? Si está bien, no tiene fiebre y eso, bueno, no tiene que consultar. En el caso de que tenga fiebre o algún síntoma, enseguida consultar para que puedan establecerse las medidas de precaución de la dispersión, si eso corresponde a uno de estos tres virus. Eso sería lo más importante. Hay una salvedad importante también, que es que en los lugares donde es endémico el zika, la verdad que no está recomendado el viente de las mujeres embarazadas, por supuesto, ni con planificación de embarazo en breve, así como de las parejas o quienes vayan a ser el padre de ese embarazo planificado, o parejas de mujeres embarazadas, o varones. Sugerencia no vaya ahí. Sugerencia no vaya. Si no puede evitar ir, bueno, vaya, tenga todas las precauciones y ante cualquier duda consultar, porque bueno, si es el caso de la pareja que viajó, el varón, luego que vuelve desde un área endémica de zika, debería usar preservativo por lo menos por seis meses luego de la vuelta, por decirlo así, para evitar transmisión. Si es la mujer, bueno, debería evitar viajar embarazada y no embarazarse, por ejemplo, en el mes siguiente, pongámosle del viaje, y ahí quedamos con esa seguridad. Consulta técnica. Si yo vuelvo de un viaje, por ejemplo, para evitar esos seis meses, me hago un chequeo de sangre, ¿ahí puedo determinar si tengo o no? Sí, hay test que pueden determinar si hay anticuerpos circulantes para zika, para dengue, para chikungunya, para todos. Ese test no está disponible con esa indicación en Uruguay tan simple, aún. Deberíamos. Pero podría estarlo, sí. ¿Algunos consejos particulares para los niños? Bueno, que los niños, sobre todo para dengue, son susceptibles y la enfermedad puede tener alguna gravedad mayor, como para la mayoría de las infecciones, si son muy, muy, muy chiquitos o, por ejemplo, muy bebés. Ustedes saben que el sistema inmune no está desarrollado totalmente, entonces deben particularmente ser protegidos de la picadura de los mosquitos y cualquier enfermedad febril consultar rápidamente, ¿no? Sí, como para todas las infecciones, uno debería como cuidarlos más, estar más atento, no creer que es algo banal, siempre consultar. Está claro. Bueno, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ahora que es una, me queda, vamos a salir un poco de estos tres virus, vamos a otro. Ah, sí. VIH, SIDA, ¿qué pasa al 2? El 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH y el día, el 1 de diciembre en la Intendencia se va a estar haciendo una jornada de testeo gratuito y el 2 de diciembre se va a hacer una jornada de testeo donde vamos a estar nosotros en el Sindicato Médico del Uruguay de 14 a 20, es una jornada donde se hace el test de hepatitis C, también vamos a incorporar, y de VIH gratis, confidencial y sin ningún costo. Bueno, ¿eso para cualquier persona? Para cualquier persona, sí, sí, que quiera hacérselo. ¿Cómo está evolucionando el contagio, la enfermedad en el Uruguay? ¿La infección por VIH? Sí. Bueno, en realidad hay un número de casos anuales que no vienen aumentando, es como que es una meseta, la curva, lo que sí está aumentando es el número de personas diagnosticadas y está aumentando el número de personas en tratamiento, eso es algo muy bueno porque genera una reversión del número de nuevas infecciones, etcétera, y hay como una movida a nivel mundial y también en Uruguay de sobre, como salir del closet, ¿no? De dejar de que esto sea hiper recontra confidencial y que no lo sabe nadie porque es como que eso juega en contra de la salud del individuo, seguro, el esconder, ¿no? Porque no, entonces ahí está como esa movida que nosotros creemos que es muy positiva y la apoyamos y por eso... Esta jornada es un poco... Exacto. Vengan. Exacto. Bueno, el 12... Dos. El 2 de diciembre. El 2 es el sindicato médico, el primero es en la intendencia. Intendencia, el primero de tarde y el 2 de tarde... Se ve que no se me entiende nada. ¿Qué pasa? Además de que... Digo dos, ya me hice dos. ¿Dijiste eso? Está sordo, no hablo. Nos tenemos que ir, me voy a despedir yo porque yo te lo... Espere un poquito. Ah, le falta. Le tenemos que regalar la yerba a Salud y Flora. Ah, la yerba. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, este... Ahora sí, hasta el lunes. Aunque no me creas esta noche, en la antigua farmacia Solís, cerramos este año de tenemos que hablar con el gran Luis Orpi. Así que no se lo pierda del espectáculo por Luis Orpi y porque hay un misterio con respecto a lo que yo voy a poder hacer, que siempre es muy poco al lado de Orpi, pero que hoy va a ser peor todavía. Hoy va a ser el nimio. Claro. Orpi ya sabe, y me encargué de comunicarme. Bueno, hasta el lunes, amigos. No sé si el lunes estaré yo. Gracias, Naro. O estará, o al día. No lo sé, pero bueno, uno nunca sabe. Gracias, Aida. Gracias, Aida. Presento Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Salud y Flora. Salud y Flora. Salud y Flora. ¡Gracias!